Buenas noches, hoy una cerveza que sigue intentando convertirse en una tradición de la temporada y porque no todas las noches son iguales, noche especial 2020, así que ve por tu salsa favorita y comenzamos Fabricada en México, de la cervecería Modelo, propiedad de Ave & Beb, así que veamos algo de este nuevo diseño y presentación Diseño en lata Con la tradicional paleta de colores navideña La cual crea una atmósfera cálida y simbólica Cerveza Modelo Modelo Noche Especial Por debajo, el logotipo de Grupo Modelo Desde 1925 Pablo Díez Sin lugar a dudas, un tradicional y clásico diseño navideño Modelo Noche Especial Modelo Noche Especial es una Lager Ambar Internacional Grupo Modelo la denomina Red Lager De fermentación baja 5.3 grados de alcohol por volumen 355 mililitros De ingredientes Posiblemente Ya saben Agua, malta y cebada Que bien podría ser malta caramelo, lúpulo y levadura Y lo más seguro es que contenga adjuntos Se recomienda ver entre los 4 y 6 grados centígrados fría Así que después del corte Veamos algo del origen de esta noche especial Navidad El origen de la Navidad nos lleva a las primeras celebraciones dedicadas al solsticio de invierno Conocidas a lo largo de la historia Que ocurre entre el 20 y 23 de diciembre Las cuales se remontan a la Edad de Piedra 10 mil años antes de Cristo En Gobekli Tepe En donde también es encontrada Una olla de piedra Con residuos fósiles Con una mezcla de cebada y agua Recursora de la cerveza de Mesopotamia Que se servía Para los rituales más importantes En Europa los primeros pobladores Ya celebraban este acontecimiento Un momento especial En el ciclo anual del año Última celebración Antes del duro invierno Periodo de hambruna En donde los animales Eran sacrificados Para no tener que alimentarlos Y tener alimento fresco Y la cerveza de la última cosecha Estaba finalmente fermentada Y lista para beber En esta época Hacia 1200 años antes de Cristo Los celtas y posteriormente los pueblos nórdicos Celebraban Yule La noche más larga del año Época de oscuridad Que convocaba el regreso de la luz Y estaba dedicada a la fertilidad Quemaban un gran leño Y se decía que cada chispa Era un presagio de nuevos nacimientos Para el año 217 antes de Cristo Los romanos comenzaron a celebrar Saturnalia Fiesta en honor a Saturno Dios de la agricultura Y al sol invictus El sol inconquistado Que vencía la oscuridad Días de diversión Banquetes E intercambio de regalos Para el siglo IV La iglesia católica Adopta y absorbe Las tradiciones festivas paganas Y elige el 25 de diciembre Fecha popular en el mundo Como nacimiento de Jesús Llamándola Fiesta de la natividad Para la edad media El cristianismo ya había reemplazado Casi todas las fiestas paganas Y ahora el vencedor de las tinieblas Era Jesús Y no el sol inconquistado Hoy en día Solsticia o Navidad Cristiana o pagana Sigue siendo Una época De noches especiales Se acuerda en copa para la ocasión O puedes usar un vaso shaker O beber directamente desde la lata Así que destapemos Y sirvamos ¡Suscríbete al canal! Al final del video te dejo una lista de impresión Con alguna de las cervezas industriales Más famosas de México Y por acá te dejo modelo negra Así que veamos Sigue teniendo buen aspecto Creo que es una característica de noche especial Su color va de un ámbar A un Caoba Muy ligero Con destellos brillantes Poca corona de espuma Color beige Burbuja Compacta Poca retención Pero se ve muy bien Muy brillante Muy bien Muy limpia Vayamos con anotas aromáticas Aromas muy muy ligeros Es algo dulce Desseca un poco más el caramelo Ligeras frutas La percepción del lúpulo Aromas típicos de modelo Simplemente un En aromas Ok, no esperemos más Vayamos al bueno Salud Definitivamente Un ligero dulzor Que predomina Acompañado de un Ligero amargor También una ligera nota Amata tostada Es algo Especiada De cierta forma Balanceada De cuerpo De cuerpo Ligero De textura acuosa Mediana carmontación Final seco Y dulce Simplemente una Lager fácil de beber Lager ámbar Posiblemente el perfil Dulce se adapte Arte temporada No está mal No está bien Posiblemente No me acabaría Un 6 Lo mejor sería Compartirlo Y se presta Para estas fechas Con su sana distancia Obviamente Pero creo que Un poco simple En comparación A la del año pasado Por lo menos Hasta este momento Para Meridaje Creo que Amor de la noche especial Aún No me la llevaría A la mesa Así que Lo ideal serían Botanas navideñas Quesos Uvas Cacahuates Nueces O chips Mi impresión general De moderna noche especial Versión 2020 Es que no es una cerveza Mala Tampoco destaca Dentro de las cervezas Industriales Creo que En lata Sabe Diferente Creo que Sabe más simple Debería de compararla Con la presentación En botella Me gustó su diseño El color rojo El color rojo Te da la sensación De que es la cerveza De Santa Claus Por cierto Y hablando de Santa No te pierdas Del video De Sammy Claus No sé si ya esté Subido O aún no Pero no te lo pierdas Pero ok Volviendo a Modelo noche especial Y a pesar de que Es una cerveza Que Cumple Me cuesta Trabajo Definirla Como una seria Competencia De Bohemia Nochebuena Y si hubiera Que compararse Creo que sería Con 2X Ámbar O Tecate Ámbar Y aún así Ya sabemos Quien sería Ganadora Aunque serían Buen versos Algo que También Me sucede Con Esta Cerveza A diferencia De las otras Modelo Es que Esa cerveza La siento Muy informal No estoy muy convencido Como dije antes De ponerla Sobre la mesa En la Noche especial Pero También eso Es cuestión De gustos Es una buena opción De temporada De bajo presupuesto Cuéntame Cuál es su cerveza Favorita Para esa temporada Navideña Por lo pronto Modelo Noche especial Versión 2020 De calificación Presentación Alta Creo que le doy 7.5 Estrellas De 10 Ok Muchas gracias a todos Por ver el video Saludos a todos los Escriptores Y si aún no has Suscrito Y si no has Saber más O las Saludas Hasta el mundo CR0 Considera suscribir A este canal No se olvide De dejar tu like Comparte y comenta Todo lo que quieras En la descripción Del video Te dejo Mis redes sociales Yo soy Andy McCoy Esto fue BeatBlogger Y nos vemos En el próximo video Buenas noches Y los dejo Con sus fotografías No se olviden de ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.